Vale, entonces, aquí en el libro este tenemos Java Kotlin Clases, vale Y como me parecieron interesantes ya algunas de las cosas que plantea en Java Alguna quería enseñarosla Bueno, de primeras Aquí, perdón Vale, de primeras nos plantea como ejemplo una clase Java que representa un email A modo de ejemplo, vale Entonces, tiene dos campos No, esto es en Kotlin, perdón Joder, es que el scroll va un poco Vale Bien, aquí La versión de Java y luego la convierta a Kotlin para que veamos como ahorramos código Y las principales, bueno, lo que busca Kotlin y sus características Aquí tenemos dos campos Privados Sigue la clásica lógica de lo que es Java Beans ¿Sabéis? ¿Os suena el concepto? ¿No? Java Beans Java Beans Pues a ver que lo quiero decir bien Tienen clases que encapsulan muchos objetos en un solo objeto El BIM, que BIM es como judía DNK implementar serializable Esta parte nunca se la tomarían realmente muy en serio A ver, básicamente Java Beans es un poco criterio Unos criterios sobre cómo se deben diseñar clases Java Y normalmente una clase Java Beans es una clase que tiene Una, las propias, bueno, sus campos Clase persona con su nombre, edad, lo que sea Que tiene, en la que usas Getters y Setters para controlar el acceso Lo que ya sabéis, a ver realmente habéis estado usando Java Beans desde el principio El método toString Y luego, típicamente, método equals para comparar objetos Recordábamos lo de Java, ¿no? Como con los strings, que no los puedes comparar directamente Porque entonces estarías comparando si es un puntero al mismo objeto Kotlin eso, por ejemplo, ya Ya toma una visión más liberal Sabemos lo que digo, ¿no? En Kotlin se pueden comparar directamente Strings con igual, igual En Java no ¿No? ¿Todo el mundo sabe lo que digo? Sí, es importante Pero es que un string es un, bueno, un string Es un objeto Sí, habría que matizar el concepto Depende de lo restrictiva que tomes la definición de objeto Pero, claro, un string piensa todas las clases Rapper, todo lo que piensa por mayúsculas es un objeto ¿No? En string, así como in tenemos int en minúscula El tipo básico, no tenemos string en minúscula Porque un string por debajo es un array de chars No es un tipo básico por definición Porque no puedes reservar la memoria que ocupa el string Aunque en realidad los strings en principio son inmutables Si la estás reservando Pero cuando ya la asignas Perdón, la diferencia es que un int Reservas la memoria en la declaración Aunque no asignes un valor O sea, un int ocupa siempre 4 bytes Y un string es variable La cosa es, en un string tienes que usar ¿Qué se usa? ¿Punto equals? ¿Había otros métodos? ¿Punto equals, no? Para comparar strings No, 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 claro, digo Bueno, pues eso El punto equals, eso viene de los JavaBeans En JavaBeans tú tienes una clase E implementas un método equals Y su método equals sirve para ver si dos objetos son iguales Cuando tú haces igual, igual No estás comparando si dos métodos son iguales ¿Qué estás comparando? Cuando sale true objeto 1 igual a igual a objeto 2 Cuando es exactamente el mismo objeto Son dos variables apuntando al mismo objeto Solo has hecho new una vez Has instanciado una vez y hay dos variables apuntando al mismo O sea, tú puedes hacer objeto 1 igual a new El objeto que sea, objeto 2 igual a objeto 1 Sin un new por en medio Bien Entonces, JavaBeans pues tiene eso Tiene el hash Para sacar un hash del objeto ¿Sabemos lo que es un hash? ¿Alguna vez lo habías contado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Y no? Ah, no, porque cuando lo que te mira a ti Estaba tenías la mirada Vale Y algún otro que ahora saldrá Lo veremos para las data clases en Kotlin Bien, entonces, bueno Eso es un poco la idea de JavaBeans Lo que ya habéis visto Aquí hay un matiz importante también Que es Un método estático Que esto también lo volví a comentar ayer Lo de el uso de la tendencia desde Java 8 De utilizar menos constructores Más métodos estáticos Normalmente lo que se hace es El constructor Que puede seguir estando sobrecargado Es el que almacena Los constructores almacenan la lógica de Cómo se asignan Cómo se crea el objeto Asignando valores a los campos Pero si quieres hacer alguna comprobación a mayores La sueles hacer O si quieres Si necesitas hacer algún tipo de procesado Digamos que ya es Distinto de eso Que ya es más complejo Solemos añadir una capa de extracción Más que una instanciación mediante método estático Esto es lo que se llama el patrón Métodos de factoría Aquí, por ejemplo En este caso Tenemos un parseo de un string ¿Qué pasa? Normalmente tú un email Lo vas a tener en un string Y lo que haces es parsearlo Que es básicamente interpretarlo O sea, coges, buscas donde está la arroba Y quitas la primera parte Y quitas la otra parte Ves efectivamente que sea un string De hecho ahí Típicamente Aquí porque la estamos usando de ejemplo Pero si quisiéramos usar una clase como esta Lo más típico es que ahí en ese método También hiciéramos Lo que habíamos visto Para emails Utilizar Regex Expresiones regulares Para comprobar que es un email bien formado Entonces lo compruebas Y si no Pues lanzas una excepción O lo que sea No creas el objeto Devuelves No está comprobando Por ejemplo La segunda parte También tiene que tener Por algún lado Un punto Separando la extensión Realmente tienes que tener Mínimo tres partes Quiero decir Es fácil Una comprobación más básica ¿No hay Un validador automático Como Un validador En PHP Ya si había Simplemente URL Y un Bison E-mail Y un Bison Creo que era Validation Si Pero esto vimos No me acuerdo En qué ejemplo O que test No O que vine En Android Hay varias A ver si me digo A expresión A expresión regular Que necesitas Para comparar emails Hay varias válidas O que O único que tenés que Oyer una De alguna librería Pero espera Eso lo vimos En Android En un ejemplo Nadie se acuerda Que lo comentamos Que tenía el link De Bail Dune Y hablé de las distintas opciones Y hablé de los RFC No me acuerdo En qué ejemplo puede estar Un momento En el examen Entonces En el proyecto Este El del examen A ver Si por aquí Creo que tengo que cambiar La rama Y tenía Si la rama ha mejorado Si cambiamos a esta Hago un check out A ver Porque está Medio bien Aquí lo tenemos En este ejercicio Lo que me preguntaba Es del email Aquí tenéis Aparte detallado Por un lado Saqué de un sitio Cómo se podría hacer manualmente Cogiendo La expresión regular Una expresión regular directamente ¿Vale? Aquí podríamos crear Con la clase Pattern Compilar esa expresión regular Para tenerla en una variable Y después Se podría hacer Pa, 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 pa ¿Dónde estaba esto? Aquí Esto Patterns punto Ese email address Un matcher Lo matcheas con el email Que tienes Para ver si coincide o no Esto hay Mil tutoriales Que explican Pues eso Como desde java Hacer una comprobación De expresión regular Si es match o no es match Si no matcheas La expresión regular ¿Qué pasa? Dejé comentado Así como Una forma de hacerlo Un poco más manualmente Con la expresión regular Que normalmente La coge de algún lado Sobre todo Para algo como un email Vamos Tanto es así Aquí dejo comentada La opción de cómo hacerlo Con email matcher Pa, pa, pa Con el patrón este Ah, no, perdón Claro La que tengo comentada Es con el patrón del RFC ¿Nos acordamos Que era un RFC? ¿Alguien? Request for comments ¿Eh? Request for comments Sí, eso es lo que significan Las palabras Request for comments Los RFC son básicamente Los estándares de internet Bueno, pues Lo que os decía Es que es interesante Que lo sepamos Porque por qué Utilice este entre otros Porque dije Hombre Si es un Ante las distintas opciones Un RFC Pues tiene un cierto peso Estoy siguiendo el criterio De un estándar de internet Ya veis que aquí Hace unas comprobaciones Que yo no sé Mucho de expresiones regulares Cuando me hace falta Soluciono la que me hace falta En ese momento Pues aquí Comprobo un montón de historias ¿Vale? Esto es Que pueda ser Una letra Letras de la A La Z en minúsculas Letras de la A La Z en mayúsculas O Del 0 al 9 No sé cuántas No sé cuántas Normalmente ahí va un asterisco Pero ya me pierdo Por ahí Bueno Dejé aquí el link De donde saqué la información Que por cierto Os recomiendo Esta web En general En general Bailoon Tiene artículos Sobre Java Particularmente Spring Y tal Muy buenos Eh Está colaborando más gente Y algunos no lo son tanto Y tenéis el link Directamente A la esta A la RFC Pero Tiene directamente Lo explica Con distintas soluciones Directamente O sea Te da Distintas formas De comprobar un email Y luego Pues la conclusión Te explica un poco Creo cuál Podrías seguir ¿No? Aquí no lo comenta Lo cual debemos usar Y hace Lo comenta Lo del RFC Que es un estándar Etcétera De todas maneras La más rápida No sé si es la que tengo aquí A ver si me sitúo Sí Porque aquí importé Vale Perdón Patterns Este Patterns Si A ver si me sale bien La historia Si aquí Sí Fijaos De hecho Este me quedó aquí Tenemos Esta librería Y esta librería A veces Os tendrá pasado ¿No? De una clase Que quieres utilizar Y cuando le das al import Te sale el desplegable De cuál de las dos Quieres importar Porque hay clases Que se llaman igual En distintas librerías Aquí tenemos una Dentro de las librerías De Java básicas Que tiene unas librerías Específicas Para expresiones regulares ¿Vale? Que es para manejar Expresiones regulares en general Y tenemos Una de Android Esta no me acuerdo Si tenía Específicamente Pero la de Android Ya tiene Dentro de las librerías De Android Una expresión regular Para controlar emails Entonces bueno Digamos que De las opciones que he visto Yo aquí tendría dos criterios El más estricto Me parece Seguir el RFC A mano Pero también es verdad Pero también es verdad Que si estás programando Con Android Y hay una dentro De la librería De Android Pues bueno Seguramente sea Suficientemente bueno ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces esta que importo aquí Es la de Android Y entonces Claro Ya tiene la constante Aquí estoy usando La constante Email address Dentro de la librería Esta otra de aquí Sin embargo Es la que yo definí manualmente Aquí definí una Creada por mí Siguiendo el RFC La que tenía La versión comentada Es la del RFC Y la que no está comentada Es más rápida Porque no tienes que hacer Todo lo anterior Porque ya tienes la constante Aquí dentro Que es pues Igual A lo mejor es igual Que la otra Habría que ponerla Verlas igual A ver si Que diferencia hay Pero esa ya está En la librería Directamente Para 3.java De Android ¿Ok? Claro Vale Pues Volvemos a lo que estábamos Aquí entonces Bien Comentando Eso Método estático Vale Tenemos aquí el constructor En este caso es público Porque También es válido Es decir No siempre hacemos Con lo del constructor privado En este caso Pues tú puedes crear Un email Pasándole directamente Primera o segunda parte Esto es un ejemplo Para entender las cosas Realmente O podrías hacerlo Parseando Los getters Que es uno Es digamos El ejemplo más típico De lo que No es que Kotlin Lo quiera evitar Es que esto ya se venía Ya es una lucha Que venía de años Debatiéndose O sea Básicamente Todo lo que es el código Que tú haces En el ID Botón derecho Generate Automáticamente Generar getters Y setters Pues es código Que se puede generar Automáticamente En tiempo de compilación De hecho A menudo se hace así No sé si Conocí la librería Lombok ¿Nadie? Sí Lo comenté Otro nombre De otra isla De Indonesia Por ahí Pues esa librería Metes una anotación Arroba getters Arroba getters Y te los genera Automáticamente Tiempo de compilación Es más cómodo todavía Porque encima Ves las cartas Más limpias Uno de los problemas De Java Con el que nos encontramos Habitualmente Es que cuando tienes Un proyecto grande De Java Muchas veces tienes Pues eso Objetos dados De estos Objetos básicos Que representan Datos Que son sistemáticamente Iguales Son objetos Que simplemente Tienen unos atributos Probablemente Correspondiéndose Con la tabla De la base de datos Que estás cogiendo Y tienes los getters Y los setters Y el constructor Entonces Tienes ahí Un montón de basurilla Lo que en inglés Se llama normalmente Boiler plate code Que sería algo así Como código repetitivo Pues no hay otra forma De la utiliza Java tiende a tener Muchas líneas De código repetitivo Que se generan Prácticamente automáticamente Incluso hay En otras plataformas Hay lenguajes De scripting Por encima En frameworks Por ejemplo RAW Hay uno que se llama ROO Que es un lenguaje De scripting Para Spring Automáticamente Con comandos Que crean fragmentos De código Y dices Créame esto Y ya te crea La parte Entonces la primera estructura A lo mejor No programas Java Vas creando la estructura Con comandos de scripting Para facilitar la vida Hay un montón de herramientas Que buscan eso Vale Corlin busca directamente Hacer un lenguaje De programación Que simplifique un poco Esto y que no tenga Que andar con getters Y demás Entonces vamos a ver Un poco ese ejemplo Tenemos un ejemplo Del equals Que decíamos antes Que nos va a comparar Recibe un objeto La clase object Que es la clase raíz En Java Si recordamos Todas las clases Heredan automáticamente De la clase object Que es donde están Estos objetos Por eso también Este override Este override viene Porque estamos Sobreescribiendo Uno de los métodos Que tienen todos los objetos Tú puedes hacer Un equals De todos Aquí es una implementación Particular No nos vamos a retirar A ver eso Cómo sacar un hash Del objeto Y es la psicotestring Que estáis ya cansados De utilizar Bien Pues vamos a ver Cómo esto Lo podemos convertir A Kotlin Y aquí ya nos encontramos La primera Lo más chicha Lo que sí que tenemos Que conocer un poquito Cuando queramos Hacer objetos en Kotlin Kotlin intenta simplificarnos Ahí en una línea Que de hecho Voy a ir abriendo Tengo descargado No Voy a Voy a apoyarme también En los apuntes de Kotlin Que hice yo Aquí Vale Esto Vale Tenéis Cinco clases Con algo ya de ¿Y por qué no me sale? ¿Dónde está el Sublime? Ah No me sale Cachis Bueno A ver Un momento Entonces Sigo Eso En el ejemplo Ahora lo llamo Ejemplo 5 clases No sé si luego Subdividiré Porque aquí empezó A haber chicha Eh Tenéis aquí al principio Vale Bueno Aparte que comento Bueno Tenéis la referencia A los dos libros También Y la documentación De Kotlin Que realmente Al final Pues ahí está todo Kotlin significa La creación de clases Que se considera Que cuenta con demasiado Código repetitivo Lo que os decía El boilerplate code La gran cantidad de código Que generan los id Es lo que acabo de explicar Bien Eh Aquí tenemos un ejemplo De Una clase Coche Digamos Con un estilo Lo más similar A Java Una conversión Un poco directa A Kotlin Tenemos directamente Public class Abrimos llave Una propiedad Inmutable ¿Vale? Porque es inmutable Final El año en el que se hizo El coche Que es de tipo int Y que la igualamos a cero Eh Y podemos definir Un constructor El constructor Aquí tenemos la palabra Vamos a usar la palabra clave Constructor directamente Es como un método Pero el nombre del método Es constructor Luego cuando lo llamemos Ya sabéis Que lo llamamos Con el nombre de la clase Solo que sin el new Como el que dejaba Bien Entonces Aquí se podrían simplificar Un montón de cosas Ya para empezar Esto se podría quitar Se podría inferir La hice forzada A fuerza Con todo Los public Ya os habrá pasado En el estudio Que pones public Y ya te recomienda Que lo quites Porque ya es la opción Por defecto Entonces lo que se busca Siempre es simplificar El código Pero aquí ya Podemos pasar a esto Si os fijáis Podemos hacer Public class Coche Tal Y podemos meter Public constructor Directamente Esto de aquí ¿Vale? Y pasándole el parámetro Y a este parámetro Que aquí recibimos Le podríamos meter Esto El public val Antes Entonces En una sola línea Ya estoy declarando Que la clase Coche simplificada Tiene Un Una propiedad De tipo Int Inmutable Y que además Tiene un constructor Primario Aquí se va a hablar De constructor primario En vez de constructor Por defecto Que hablábamos en Java Hablaremos de Constructores primarios Secundarios Que es este constructor Que recibe Esa propiedad Y automáticamente La se esté adentro Entonces se puede Declarar clases En una sola línea Es más Como el constructor Primario Ya va a ser Por defecto Y es público Por defecto Eso también se puede quitar Y todo esto Lo podemos reducir A esto Con esta anotación Que decía aquí Vamos definiendo La clase coche Con una propiedad Bueno Lo mismo que acabo de contar Si os fijáis Está todo aquí En el momento Que después de la clase Abrimos paréntesis Estamos definiendo ya El constructor primario Implícitamente Y todo Como se dice Propiedad Estoy enfatizando mucho Lo de que en Coddy Vamos a hablar de propiedades Y en Java de campos Vale Esto tiene importancia Luego vamos a aclararlo Pero Iros quedando con ello En Java estamos hablando De campos Aquí estamos hablando De propiedades Las propiedades van a tener Un campo asociado por debajo Esto realmente Cuando estoy hablando Aquí de año No es como en Java Aquí van a estar Encapsulados En la propiedad El campo Que hay por debajo Que básicamente El campo es La posición De memoria Donde se almacena El valor De la propiedad Y Se va a encapsular Con sus getters Y sus setters Que se están generando Ahí automáticamente Cuando estamos Asignando un valor Implícitamente Estamos llamando Al setter Que lo podemos modificar Esto algo habíamos visto Vale Bien Vuelvo a donde estaba Luego ya seguimos con esto Entonces Aquí que tenemos Que la clase que teníamos antes Toda la primera parte La estamos simplificando O sea Aquí ya estoy declarando Las dos propiedades Que teníamos De tipo string Dentro de El constructor primario El constructor primario Que va a ser también Eso En una sola línea Hemos definido eso Básicamente Es lo que se busca El principal uso Es el poder definir Clases sencillas En una sola línea Sobre todo Luego veremos Clases de datos Si que estamos Si que está Sobre escribiendo Estas Aquí la explicación Que da por ejemplo Ya no me convence tanto De esto me di cuenta Hoy en realidad Que sobre escribe Que si queña Perdón No simplifica Odio que haga Este Esto No me está gustando Un momento La parte de scroll Es horrible aquí Voy a abrir esto Con Chrome Que me gusta más casi Eh No lo Si porque no lo encuentro Ah Vaya Me da igual Venga Malo será A ver O no ¿Qué estoy haciendo? Estoy idiota Quiero abrir el libro Luego La he ligado más A ver Eh Aquí Eh Java to Kotlin Este Vale Eh Abrir con Y aquí si Vale Ya Esto Ok Aquí el scroll Ya va de una manera Más razonable Eh Vale Esto Ok Aquí estamos Entonces Decía Eh La función Hascode La función ToString Que teníamos antes La equals No sé por qué No la metió Eh Si que las vuelvo a poner Ahí Estoy tonto Mira Mira lo que es la costumbre Precisamente De Java De asumir que eso Ya ni lo vi Ya lo dije Las propiedades Y tal Pues si tenemos Los tres métodos Los sigue poniendo Vale Esto es porque Lo va a comparar ahora Con una data class Que sí que los añade Eh Bueno Espera Lo sigo explicando Así lo Una pregunta Y luego El companion object Que había salido El companion object Básicamente A ver Importante Primero En Java Teníamos Que los únicos Objetos De top level De primera jerarquía Son las clases Todo tiene que estar En una clase Como bien sabéis Que es lo que más Hace llegar a la gente En las primeras semanas De programación De primero ¿No? Que es toda esa cosa Que no sé Que es ahí Pero tengo que tenerla ahí Bien En Kotlin Ya sabemos que no Podemos declarar Las funciones directamente Las funciones Ya pasan a ser De primer nivel Y encima Se pueden tratar Como objetos A través de las landas Entonces Podríamos Tener la función Esta estática Dentro del mismo fichero Simplemente Como una función Y luego la clase Pero en principio Una función estática Está fuera Porque no es Un método No es un método El objeto De las funciones Estáticas Los métodos estáticos A ver De hecho Muchas veces Se hacía un poco al revés Vosotros Porque ya empezaste Directamente Con la filosofía Java La gente que llega a Java Viniendo de lenguajes estructurados Al principio Lo que hace Es crear métodos estáticos Por todos lados Porque echa de menos Las funciones Esta fue Mi progresión Viniendo de haber visto C y Pascal Antes Aquí Nos encontramos Con que eso Podríamos tener Una función Para la creación La creación Estática De los objetos Y tenerla Simplemente fuera El companion object Para lo que sirve Es básicamente Para simular La encapsulación De Java Es para que Ese método estático Forme par Que esté encapsulado Dentro de la clase Por el tema De los ámbitos Donde es visible Ese método estático Etcétera Se acompaña aquí Le están acompañando Siempre Esto no lo revisé Creo que no es necesario Le puedes poner la anotación Para indicar a la Java Virtual Machine Que es un método estático Creo que no cambia nada Si no lo pones La verdad Pero le facilita La vida al compilador Por lo menos No lo revisé A lo mejor tiene alguna necesidad Necesaria En algunos casos En otros no Entonces el método estático De antes Lo puedes poner ahí El companion object En general Es para simular Esa característica De Java Que para vosotros Es normal Porque estáis acostumbrados A que Como siempre se hace así No es que siempre se hace así Es una cosa muy de Java Como Kotlin Está muy basado en Java Y muy pensado Y sobre todo Se utiliza sobre la Java Virtual Machine Pues entonces El companion object Es para solventar ese problema Porque Uno de quizás Los defectos O sea Kotlin Nos va a facilitar Programar Más rápido que Java Pero Pierde rigurosidad Y eso se va a notar En cuestiones de Un ejemplo Que vamos a ver ahora Por eso quería ir al libro Porque está muy bien El siguiente que va a aparecer De Encapsulación Y ocultación De la información Os suena Creo que se dice Ocultación de la información Encapsulación Si sabemos de lo que hablamos A menudo A ver Encapsulación Tiene Dos significados Si se usan Un poco Ambiguos O indistintamente Normalmente Se suele explicar Que la encapsulación Es lo de poner Private El no poder acceder A los atributos A través de los Getters Estrictamente Yo no me gusta Mucho esa definición Históricamente La encapsulación La encapsulación Se usa para hacer eso Pero eso es Ocultación de información Tú tienes encapsulado Aunque no uses Private Tienes encapsulado En un objeto Tienes las llaves Que indican los Scopes O sea La encapsulación Es el hecho de Crear un tipo Extracto de datos Un tipo persona Un tipo perro Un tipo coche Y que dentro Estás encapsulando El conjunto de datos Que lo conforman Esto ya es realmente Un poco más Teoría Pero bueno Digamos que Kotlin Si presenta Algunos problemas Para algunas de las cosas De ocultación De información A través de encapsulación Vale Más o menos Ahora en el otro ejemplo Se va a simplificar Bastante bien Valga la redundancia Bien El compañero Mopiet Ahora Lo primero de lo que Nos va a comentar Vuelvo a Atrás Tenemos eso Los tres métodos Que no los hemos simplificado Una línea Como lo básico Y esos tres métodos Aquí nos plantea Esto es Vuelve a Java No sé por qué Vale Aquí la presenta No Aquí simplemente Cambia las líneas Porque le gusta más Viniendo de Java A ellos Es una recomendación De estilo Ah vale Esto Estoy haciendo Lo mismo Que por cierto No comenté Recordáis que La clase Equals Que el método Equals En Java Recibía Algo de tipo Object Que era eso El elemento La clase raíz De la que eran todos Los objetos Todas las clases El equivalente En Kotlin Sería esto No me lo he dejado Bastante claro Any Que es cualquiera Cualquier clase Y además Nulable Como todo lo que es en Java En el resto No nos vamos a meter Mucho ahora Hashcode Vale Companion Object Y Lo que había comentado De los clases Pa 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 Esto para los test Declarando La propiedad Dominio Causa que el compilador Genere un campo Esto es lo que decía antes Declarar la propiedad Dominio Hace que el compilador Genere un campo Privado Dominio Automáticamente Y un GetDomain Esto es lo que decía Vamos a ver En Kotlin Vamos a tener Propiedades La propiedad No es como Aunque parezca lo mismo No es como los campos de Java Tiene una capa de abstracción Por encima La propiedad Automáticamente Siempre que la estamos asignando Aunque la asignemos Directamente Como Se hacía Como Java 2 O Java 1 Por eso ya casi Aunque Os acordáis de como se accedía A los campos de Java Sin Getters O sea Puedes hacerle con el punto Como volvemos a hacer ahora No estamos volviendo Atrás No estamos volviendo A acceder directamente Al Getter Lo que estamos haciendo Es aunque usamos Esa misma forma de acceso Estamos Implícitamente Llamando al Getter O al Setter Cuando estamos haciendo eso Es lo que está haciendo Por eso Android Studio O IntelliJ Os sugiere automáticamente Como muchas veces Que llamáis a un Setter Cambiar a la sintaxis De Kotlin Es simplemente Una sintaxis distinta Pero se está Llamando al Setter Vale La cuestión es que Se está llamando a un Setter Por defecto Que ha generado el compilador Para que nosotros No tengamos que generarlo Porque en Java El 90% de las veces El Setter era Solo el Setter automático Entonces Esto es interesante Desde el punto de vista De la interoperabilidad Con Java Aquí tenemos Aquí tenemos como A la clase Que teníamos antes De email En Kotlin Podríamos acceder Desde un código En Java Accediendo a GetDomain O sea El método existe No lo he escrito Explícitamente Me lo genera automáticamente El compilador Por tener una propiedad Domain ¿Se entiende? Bien Entonces Esto es por el ejemplo De interoperabilidad Y luego Aquí nos comenta Que también hay Data Clases Si le añadimos Data Delante Nos dice Si marcamos Con el Data Modifier Con el modificador Data El compilador Genera Cualquier método No definido Salvo que Evidentemente Siempre lo puedes poner Explícito Y entonces pesa el tuyo ¿No? Pero genera El Equals HasCode Y el ToString Esa sería Esa es la diferencia Entre una clase Una Data Clash O la otra Aquí Momento de Respirar Respirar Esto un momento Y decidme Si lo veis claro Aquí es momento Para alguna pregunta Inteligente A ver si a alguien Se le ocurre Te genera Todo Te genera Todos los que No hayas definido Porque tú siempre Puedes querer Aún así Sobreescribirlo A tu manera Como en Java Si os fijáis En la anterior Los sobreescribí También Esto tenía Un Override Si aquí me está diciendo Que los genera Automáticamente Antes no los generaba Automáticamente En la que no era Data Clash Si tengo la posibilidad De hacer un Override Es porque Están en la clase padre Y por tanto están Esto El primer día Que lo leí No me di cuenta Se me ocurrió Hoy explicándolo Dije yo Aquí hay algo Que no entiendo Estuvimos echando Un ojo antes En otra clase Y tal Y la idea No lo he probado Habría que realmente Coger una clase Ver que pasa Printear O sea Utilizar el método Utilizar los métodos Con data Sin data Y ver que sucede Simplemente parece Que los muestra De distinta manera Y creo que tiene que ver Con que Kotlin lo podemos usar Sobre la Java Virtual Machine O sin la Java Virtual Machine Entonces los otros Digamos que Heredan de los métodos Tal como eran En Java La principal diferencia Vendría siendo Cuando Os habrá pasado mil veces Que aparte es típico A menudo por error De Printear una En Java Una variable Sin hacer el ToString Y que te ponga El nombre de la clase Arroba Hexadecimal Que es la posición de memoria Cuando lo haces Con una data class Ya te lo genera De una manera Digamos más razonable Ya te lee Todos lo Automáticamente asume Como es una clase de datos Lo que quiere es Que muestre las propiedades Y tal Va un poco por ahí Los muestra De manera distinta Pero realmente Está adestando los dos Esto realmente Ya es un poco más técnico Cuando lo necesitemos O surja En el uso Lo probamos Vale No Ya digo No lo probé extensivamente Se me ocurrió la duda Y quería pues compartirla Para Me seguís Si Bien Vale Y ahora vamos A la que si Tiene chicha Esto nada El compañero Objet ya está comentado Y aquí habla un poco De la limitación De las clases de datos Que es el tema De la encapsulación Bien Y aquí hay una clase Que me pareció muy interesante Incluso para revisar En Java No digo que necesariamente Se vaya a utilizar Pero el ejemplo Está bastante bien traído Y lo quería Y por eso quise compartirlo Directamente Y dije yo Para copiarlo Pues lo enseño En el libro Directamente Bien Tenemos una clase Money Dinero Con dos Atributos O campos En este caso Estamos en Java Tenemos dos campos Uno es La cantidad Amount Que es de tipo Big decimal ¿Vale? Big decimal Es una clase Específicamente diseñada Para manejar Números grandes Decimales Con coma flotante Con unos números definidos Principalmente Cuando tienes un número De decimales Concreto ¿Por qué? Tiene precisamente El atributo Scale Que aquí utilizaremos A través del método SetScale Que es el número De decimales Que permite O sea Tú básicamente Cada vez te defines Un big decimal Le asignas un número Como harías con un float Pero el float Si tú le asignas un número Después completa con ceros O sea Mantiene un número Es para operaciones matemáticas Tiene tantos números significativos Como permita la memoria Que estás usando Float o double Sabemos lo que digo ¿No? O sea Simplemente Es como para Si vas a hacer operaciones matemáticas O científicas Tienes que valorar Cuantos números significativos Necesitas Y entonces Pues lo mejor será Utilizar un double Normalmente Para tener la mayor precisión posible Cuando hablamos de dinero Muchas veces Lo que queremos Es que corte exactamente Los decimales Que tienen sentido Entonces Big decimal Nos va a permitir eso Y aquí Ese objeto Que sirve para definir Una cantidad En un dinero Esa clase money Que sirve para definir Cantidades de dinero Tiene otro atributo Que es currency Que divisa La divisa La que estás usando Imaginemos que queremos manejar Cantidades de dinero En distintas divisas Y trabajar con ellas Una característica Que tenemos Es que hay divisas No todas las divisas Utilizan el mismo número De decimales Si nosotros almacenáramos Algo en pesetas Para que todavía se acuerde de ellas Las pesetas Pues no manejábamos decimales Con pesetas Entonces Tú tendrías que Estipul Tú Si yo asigno A una variable Un número 133,383 pesetas Pues A lo mejor Quiero que me salta un error Diciendo Eso no es una cantidad Lógica manejable Porque no hay decimales Vale Entonces esta clase Está pensada Está diseñada Para eso Está diseñada Para manejar cantidades Y solo te permite Crearlas En el El constructor nos permite Pero ahí tenemos Un método estático Fijaos que aquí Si que tenemos Un constructor privado Para evitar Que podamos acceder Directamente al constructor Y Un método Factory Que nos permite Crear directamente Una cantidad Solo en los casos En los que se cumpla Que la escala Sea correcta En este caso Bueno La Setea Perdón A ver Big Decimal Amount Currency Get Default Option Digit Ah si perdón Eso Claro O sea Llama al constructor Pasándole la cantidad Pero Comprueba Que la divisa Tenga efectivamente Los dígitos O sea Setea Perdón Que la cantidad La propiedad de cantidad Utilice los decimales Propios de esa divisa Me imagino que en caso De que no No bueno No comprueba Para bien debería comprobar Que casasen Y si no lanzaron la excepción En esa parte No la pusieron ¿Se entiende la idea? Me pareció que el ejemplo Estaba bastante bien traído Me pareció bastante interesante Y quería compartirloslo Entonces Luego tenemos Como siempre Los getters de toda la vida No hay setters en este caso Porque además son final Seguimos Igual que en el email Ah pues no lo comenté En el caso del email Era lo mismo También lo declaraba como val Val recordamos Que es como final Propiedades no mutables ¿Tendría sentido Que fuera var? Tanto en esta Como en la otra Eso sería un poco raro Porque Es raro Que crees primero el objeto No creo el objeto Asigno un valor Y luego le cambio la divisa Van en paquete Igual que en el email En principio Yo no creo un email Y luego le modifico Una de las partes del email No Cuando lo creo Al email completo Si creo que creo otro email Creo otro objeto Entonces tiene cierto sentido Pensar ahí en inmutabilidad Otra cosa Es que tenemos El método copy Para hacer copias Que eso no sé si En Java Estaba incorporado En las últimas versiones Pero Corlink lo tiene Eso es un poco más La filosofía De orientación Objetos Basada en prototipos Más tipo Javascript Que es En lugar de tener todo Con la idea De tengo clases Y a partir de las clases Distancia objetos Que eso Se suele explicar Como sinónimo De programación Dentro de objetos Pero no necesariamente Es un subtipo Que es la programación Basada en clases Tú también puedes crear objetos Y crear copias De esos objetos Corlink nos permite Las dos cosas ¿Os acordáis de alguna vez Que ya salió Object en vez de clase? Yo puedo crear Directamente un objeto Que es Al fin y al cabo Un singleton O sea Puedo crear directamente Objetos Sin clase De manera que Ya garantizo Que ese objeto es único Porque No hay clase Para crear otros Entonces yo puedo crear Directamente un objeto Y luego En lugar de hacer Instancias de una clase primaria Como decía Primera Lo que hago es copias De ese objeto Modificándolo El método Aquí es copy Creo que Normalmente suele ser clon Me parece en javascript ¿Alguien sabe javascript No era clon? ¿No habéis usado Esto en javascript? Vale No sé Me quiere sonar Pero tampoco es javascript No me hagan mucho caso Creo que viene de la filosofía Que sí Que sí se supone Que es la original En javascript Con copy Realmente tienes Como si fuera El constructor de nuevo Tú coges el objeto Haces una copia de él Y le pasas El parámetro que quieras cambiar Entonces ya creas un objeto Basándote en otro Pero ya basándote En unos atributos Ya tienes claro Que estás haciendo Sabes lo que haces Estás haciendo una copia No estoy cogiendo El email que ya hay Y modificando una parte De él Eso no tiene sentido Aquí lo mismo Vale Entonces va en paquete Entonces solo tengo Los getters No tengo setters Y luego tengo Pues el equals Otra vez El hashcode Tal Todo esto Con su anotación Overwrite Ah y tenemos Un add Que añade Y aquí sí que Que hace Si La divisa Ah claro Si intento añadir Cantidades de divisas Distintas Lanza una excepción ¿Se entiende el código? Vale Ok Entonces vamos a ver Bueno aquí hay una anécdota Histórica Que también me parece graciosa Que bit decimal Tiene el método Set scale Precisamente porque Es una clase Que se añadió En la versión Java 1.1 Y de aquella Pues los Java Beans Se volvieron Exclamadamente populares Como un criterio De diseño Entonces Alguna gente Se pasó de frenada Y poniéndole set A las cosas Se ve que Son muy puristas De Java Los autores Que comentan El hecho de que El set scale No se debería llamar Set scale Porque realmente El prefijo set Debería evitarse Para métodos Que no muten O sea Set es para modificar Una propiedad Pero realmente Los objetos Big decimal No son mutables Entonces no estoy modificando Una propiedad De él Sino que Set Set scale Lo que hace Es devolverme Otro objeto De tipo big decimal Si nos vamos Vamos a ver esto Aquí un momento Esto sería Pa 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 Bueno no Aquí nada Donde estaba usando El set scale Retour new money Claro Esto Aquí donde hago La cantidad La aplico Un set scale Y esto devuelve Otro objeto Y ese es el objeto Que yo estoy pasando Al constructor Vale No estoy simplemente Modificándolo Fijaos que Todo ese bloque Sería sustituible Por el objeto Por lo que Ese método devuelve Ese método Que devuelve Otro objeto De tipo big decimal No es propiamente Un setter Si fuera un setter Haría primero El setter Y después el return Pasando la variable Que acabo de mutar De modificar Entonces Lo que comentan Hacen ahí su análisis Histórico Y dicen Bueno Eso quedó así Pero no es coherente Con la lógica De un java bin De un setter No se debería llamar setter Debería ser un With scale Y proponen Un altern Dicen Debería llamarse así Y aprovechan La excusa Está muy bien traído Para comentar una cosa Que hay en Kotlin Que luego la veremos también En otro ejemplo Kotlin nos va a permitir Definir funciones Dentro de una clase Como funciones de otra A ver Aquí podemos declarar Yo puedo coger Dentro de mi clase Y definir La nueva función With scale Con el punto big decimal Antes Esto en java Creo que En las últimas versiones Se puede hacer también Pero Lo tradicional Que sería No, me voy a la clase big decimal Añado la función que quiero O como es de la librería Heredo Creo la mía Añado la función que quiero Y entonces la utilizo Llamándola así Pero en java Este big decimal punto Lo que sea Es para llamar No para definir ¿No? Pues Kotlin Nos va a permitir Definir así De manera que Yo estoy creando Estoy diciendo Dentro de mi ámbito Dentro de mi clase Voy a permitir Que por ejemplo Todos los strings Además de las funciones Que ya están en el string Tengan esta otra De manera que Yo puedo coger Una variable string Y hacerle Variable punto Mi método nuevo Además de los métodos Que ya tiene string Si Este igual Hay que probarlo Sería una clase anónima Pero un método anónimo ¿Eh? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Sería una clase anónima Pero en este caso Con un método No Una clase anónima No sé ¿Qué tiene que ver Con una clase anónima? ¿Me declaras ahí mismo? No Pero están declarando El método Voy a saltar A ver Vamos a hacer una pausa Voy a Que aquí tengo un ejemplo Me voy a adelantar Y le echamos un ojo Esto es lo que tiene Las funciones de extensión Sí Gracias No me acordaba Efectivamente Funciones de extensión Aquí por ejemplo Habría una Mira Esto es A ver si lo puedo comentar Por encima Esto es una clase Que representa a una persona Con primer nombre Con nombre y apellido ¿Vale? Realmente el ejemplo Está para los bloques Explicar los bloques Y que los explico luego ¿Vale? Pero El caso es que utiliza Esta función que queda aquí Para sacar las iniciales Imagínate Nosotros tenemos una clase Nombre En la que vamos a querer Sacar iniciales ¿Vale? Y A ver Podríamos crear Una Java Normalmente Pues creamos un método De apoyo Probablemente un método Estático Simplemente Que lo que hace es Recibe El El string O la propiedad que sea Y saca Y devuelve Las iniciales Se podría hacer así Esto que nos Aquí que nos permite Aquí nos permite crear El método Este No Si El método FirstOrEmpty Que nos va a devolver Un string vacío Si no hay Si no hay nada Si ese nombre está vacío Porque a lo mejor También nos permite crear Personas Solo con apellido Pero principalmente Nos va a devolver La primera letra Y como Y fijaos Como hace Coge La variable La propiedad FirstName Que está Bueno Está declarada aquí Vale Tenemos El nombre FirstName Y le aplica Directamente el método Este FirstOrEmpty Para poder hacer eso Para poder coger Variable Punto El tipo De esa variable Tiene que tener Ese método Yo estoy aplicando Un método Que tendría que estar En string ¿Se entiende? Entonces Como yo ese método No lo tengo Lo quiero crear Pero lo quiero utilizar De esa manera Lo defino Como una función Extensión Aquí Entonces ¿Qué hago? Defino Función Igualmente Solo que le pongo Adelante String Punto Entonces Sé que es una función Que va a ser Para los strings Pero que está Definida En mi ámbito Igualmente Esto es privada No la voy a poder Utilizar en otros strings Solo la voy a poder Utilizar en strings Pero dentro De donde la he definido Una posibilidad más Para poder mantener Un estilo coherente De programación Y añadir métodos A esas variables ¿Se no la puede definir De manera global Para que Sí Sí Bueno Comento eso Para que quede más claro El uso que tiene Evidentemente Sí La puedes Si la defines Bueno Global Claro Cuando hablamos de global Decimos para todo tu paquete Pero sigue siendo Digamos O sea No es Irte a la Es extender Es una forma cómoda A ver Claro ¿Cómo se haría eso De manera Java Tradicional? Cojo la clase string Y creo mi clase Mi string Heredando de string Y añadiendo Lo que quiera Y a partir de ahí Todos los strings Los uso con mi string Creo mi nueva librería Con herencia Si os fijáis Es un paso Esto podría ser Un poco análogo Es el tipo de herramientas Es como lo de los listeners Bueno La verdad Hay un cambio De paradigma importante Pero Son herramientas Para simplificarte Ese proceso Java tiene un montón De cosas Que te obligan A crear otra clase El gran problema De Java es ese Como está todo Basado en clases Necesitamos Que para cualquier cosa Tengo que crear otra clase Aunque sea Un montón de basurilla Para añadir un método Y ya que voy a usar herencia Aquí directamente Defino el método Y ya lo tengo ¿Se entiende? Entonces comprobaría Definimos que devuelve Un char Y lo que hace Es llama Un método Que sí que ya existe Que es FirstOrNull Y en caso Si no es null O sea Claro Vale Realmente es una Modificación Del FlersOrNull Que ya hay Podrías integrar Esto directamente Pero bueno Kotlin Creó muchos métodos De esas últimas versiones Con lo de OrNull Para la gestión De null De la que ya habíamos Hablado un poco Entonces Aquí que hace Este método Nos va a devolver El primer char De un string Y en caso De que no lo haya Porque el string Este vacío Nos devuelve null Por eso Tengo que hacer Una llamada NullSafe Aquí Para convertirlo A mayúsculas Esto simplemente Para que Cuando almacenen Las iniciales Sea siempre en mayúsculas Aunque no se hayan Metido en mayúsculas Y ahora la pregunta Es Pero y que pasa Si uno es null Como gestiono eso Porque acabo de hacer La llamada NullSafe Eso que va a hacer Que Si esto devuelve null Todo esto va a ser null Y entonces El Elvis Me va a permitir Sustituirlo Por un espacio vacío Fijaos la cantidad Veis que todo va Vamos a meter Más cosas en una línea Pues Si Si yo Si yo hiciese Perdón aquí A ver Esto ya no me lo va a permitir El compilador Porque puede ser null Tengo dos opciones Si hago esta Y es null Me salta el null Point of Exception Como en Java Ahí sería Igualmente Como en Java La alternativa Esta es la Como era de nuevo La null Acerte De call O sea La llamada Insistiendo en que es null No se En español Todo requiere más palabras Si hago la llamada NullSafe Es que este es un ejemplo Típico de para lo que vale La llamada Con nullSafe Lo que hace es Si esto es null El método que viene después Ya no me importa Sustituyo todo por null De manera que Todo este bloque Pasa a ser null Y esto está muy pensado Precisamente para utilizarlo Con el comprador Elvis Porque entonces Yo hago una asignación A lo que quiero Pero tengo la opción de En caso de que algo falle En vez de Fijaos Estoy simplificando Aquí estoy En una línea Estoy simplificando Un try catch null Point exception En caso de que eso Devuelva null Automáticamente Ya lo sustituyo por aquello Estoy teniendo un código Que Que es una expresión Directamente O sea Me vale como código funcional No Y no tengo que lidiar Con excepciones Simplifico muchísimo más El código Y además No tengo el problema De las excepciones Que por definición Ya son Como se llama Saltos Bueno Go-to's Famosos De estos Os acordáis Os hablaron del go-to ¿No? Sí Realmente el equivalente Sería más bien El Un if Sí Más estrictamente Que la excepción Sí Depende como lo consideres Por el tema de Bueno De la prosibilidad De la doble exclamación Dos opciones Múltiples maneras De comprobar La Son distintos Estilos de programación Entre esas dos opciones Seguramente Yo creo que No habría una más correcta Y probablemente Sería de estas cosas Que dividirían A la comunidad De programadores Java Sobre cuáles Sería la mejor manera De hacerlo Pero bueno Aquí no hay mucha duda Y tenemos un uso Eso El uso típico Y está pensado Además Esto está muy pensado Para utilizar con esto Ok Volvemos A donde estábamos Entonces Vale Y aquí entonces Nos comenta un ejemplo De Dice Es muy nerd La verdad Son muy puristas Y dicen Con Kotlin Podríamos hacer esto Podríamos definir Un método WithScale En BigDecimal Que realmente Llame a SetScale O sea Básicamente Están solamente Para corregirle el nombre Al método Creando uno nuevo Vale Yo no lo recomendaría Me parece Ya pasarse de frenado Pero creo que lo aprovechan Para explicarlo Y bueno Y la parte histórica Me parece interesante Esto Otro detalle Entonces Ahora Vamos a ver Cómo convertir Esa clase Money A Kotlin Y primero Nos puede llamar la atención Que ahora Si que añade La palabra clave Constructor Aquí ya no la simplifica ¿Por qué? Porque si lo ponemos Por defecto Es público El primer constructor El constructor primario Cuando nos ahorramos eso Es siempre público Entonces En los casos Que queremos Un constructor primario Privado Si que lo especificamos Ponemos private Y añadimos esas dos palabras Si os acordáis Aquí en el primer ejemplo A través del coche Esta la metí de forzada Por el medio Para que se vieran En dos pasos En vez de en uno Aquí Pongo Lo normal es esto Lo normal es Directamente Definir clase con constructor Pero yo podría hacer esto Lo que pasa es que Esto es redundante Pero si es privado Ya no es redundante Vale Entonces ahí hay que usar La palabra Clave Constructor Constructor Y ¿Dónde? Uy que Vaya ya la he liado Aquí Bien Volvemos Vuelve a Tiene el equals El high score Tal El añadir Aquí no hay muchas más cosas Ah mira Require Esto no me había fijado Esto no lo conozco Require Anda Esto no es lo mismo que unir Require Currency Igual a Dat.currency O sea Que sea lo mismo Esto sería igual Que Si fuera con un if Lo normal sería Si esto Se cumple Si esto no se cumple Lanzas Ah no Lanzamos una excepción O sea Todo es una forma implícita De hacer excepciones No lo había visto Lo de Require A ver Me fijé ahora Método Lanza Si Lanza Illegal Argument Excepción Si el valor es falso Pues Se ve que No es muy No es muy Funcional O sea Bueno Un método Específicamente Para ahorrarte Un if Más complejo Y lanzar Explícitamente Una excepción Para evitar Un throw Vale Ok Bien Y el Nada El companion object Igual Y yo creo que con esto Ya la cosa está Si cambiamos Ah vale Y aquí está el detalle De lo que decía antes Los problemas de encapsulación Esta clase la crea Para forzar El problema de encapsulación Esto es bastante Esto es avanzado Pero bueno Si os queda Me parece bastante interesante De entender por lo menos Si cambiamos la clase A una data class Recordamos Va a añadir Los métodos aquellos En particular Hay uno Que si que no estaba En el override inicial Que entiendo Que solamente está En las clases de datos Que es el copy El que decía antes Vale Para crear clones De un objeto Entonces Si lo hacemos Dice IntelliJ Y nos va a lanzar Este warning El constructor De la clase De datos privada Está expuesto A través De el método Copy generado ¿Qué me está diciendo? El método copy Realmente Está utilizando Hace una Imite el constructor O sea Le puedo pasar Los parámetros Que quiero cambiar En la copia Entonces Me está diciendo Que No estoy Estoy contradiciendo Un poco El hecho de que El constructor Sea privado Porque voy a poder Hacer una copia A través del constructor No voy a pasar No voy a pasar Por el método O sea Con copy Puedo hacer copias Modificando Los parámetros Y no estoy pasando Por el método estático Entonces no estoy Haciendo las comprobaciones Del método estático Aquí En un caso Como este En el que quieres Con esa particularidad Dos propiedades Inmutables Porque tienen que ir De la mano Un constructor Privado Un método De acceso Un método Factory Es donde Podríamos decir Podríamos encontrarle Defectos a Kotlin Y ver ventajas En la rigurosidad De Java Vale Entonces me parece Interesante comentar eso Comentan ahí Eso Los problemas Con el tema De encapsulación Y este sería Pues un caso De uso Un ejemplo Bastante bueno En Java De la utilidad De la ocultación De la información Y la encapsulación Así que bueno Es bastante repaso Hasta aquí Pero De paso Vamos metiendo Lo de Kotlin Vale Garantizando Lo que decíamos antes Lo de que la escala Se corresponda Con la O sea Que las decimales De la divisa Se correspondan Con la cantidad Que estamos metiendo Que es lo que busca Es el problema Que se busca solucionar Y el que estamos analizando ¿Qué tal? Dudas hasta aquí Siempre es público El método Ah, sí Comenta que por definición En una data class Como lo genera el compilador Está definido Para que el método copy Siempre sea público Y permitiría al cliente Crear valores de dinero Que violasen Esa invariabilidad O sea Podrías hacer una copia De Tienes ahí Doscientos con treinta y tres euros Y haces una copia Y lo conviertes En doscientos con treinta y tres pesetas Vale Entonces Te dice aquí Con el aviso de alerta Don Define No definas Un tipo de valor Como una clase de datos Si tiene que mantener Invariabilidad Entre sus propiedades Si las propiedades Están relacionadas Es el mismo motivo Por el que no hacíamos Setters Desde el principio Es lo mismo que dije Claro No tiene sentido Modificar una de las partes Entonces aquí tenemos Una pequeña problemática En ese sentido Porque No es realmente Un caso tan raro Que tengamos una clase de datos Para representar algo Que están Sus propiedades relacionadas Entre sí Ok Moving on Pues moving on ¿Alguna duda está aquí? Vale A gusto Que bien se entiende todo Los RFCs también Se habían entendido Vale Ok Volviendo Por aquí entonces Venga Ya lo que nos queda Pues ya seguimos Podríamos Bueno Ya no me paro A testearlo Esto Aquí donde digo Test Class Esto está un poco pensado Que lo hice de manera Bueno Aquí la verdad Es que lo tengo Un poco incoherente Porque defino un coche fuera Y luego lo defino otro Dentro del método Pero bueno Ya veré Si le doy una vuelta Para ordenar esto En algunos de los ejemplos Esto es seguir Twitter Y de meter todo En un método Porque nos lo permite Kotlin En clase En orientación a objetos Pensé que podía confundir Entonces empecé A crear los objetos fuera Pero por ejemplo Ese se me quedó dentro La idea un poco De esto sería Para probar Como siempre Recuerda ¿No? Cogéis Las clases que ponen test Están pensadas Para venirnos A Bueno También podéis Hacerlo en Android Studio Con Logs O instalar Intel IJ ¿Vale? O cualquier otro IDE Yo en casa trabajo Tengo los dos Intel IJ Y Android Studio Que realmente Probablemente Lo lógico hubiera sido En Intel IJ Instalar las Extensiones de Android Y ya convertirlo De facto Pero me dio pereza Configurarlo Y era más rápido Saberlo dos veces Si nos vamos aquí A la ¿Cómo se llama esto? Play Playground O play No sé qué El sitio para probar Código de Kotlin Podéis copiar Y lo que tenéis que hacer Es que Como siempre Vamos a volver a necesitar Una clase Main Bueno Como siempre Como ya sabéis En otros casos Cuando no andamos Con Activities Y ciclos de vida Entonces Aquí podemos Ejecutar Y podemos probar cosas Vemos que tenemos La clase Coche Con el año Aquí directamente Con esto ya Vemos que el constructor Funciona Con su atributo Y luego puedo acceder A la variable esa Que he creado De coche ¿Vale? Estoy accediendo A través de ese getter Implícito Que luego veremos Nos pararemos Con ello Y aquí creo otro coche Al que le añado Otra variable Otra Esta sí que es mutable El color puede cambiar El año de fabricación No Tiene un cierto sentido Entonces Creo este coche Después Con el color El rojo Después pues Repinto el coche Llamo Implícitamente Al setter Y luego lo leo Con el getter Y he cambiado El color A verde Por ahora Nada raro Funcionamiento Como en java Para la única Salvedad De que Bueno Si Quiero decir Los getters Quiero decir Esto realmente Funcionaría igual Con campos directamente Porque los getters Y setters Son por defecto Y ahí el funcionamiento Es como si fuera un campo Bien Aquí hay un ejemplo Bastante interesante De ¿Cómo era esto? Constructor Vale El uso del constructor Secundario A ver Que ya no me acuerdo Esto era Teníamos una clase Persona Una persona Tiene una lista De mascotas No os estreséis Por ahora Con esto Esto es una lista Mutable Como si fuera un arraylist Con la salvedad De que la arraylist No es mutable La arraylist Cuando se cambia Se añade un campo Más Y se crea una copia Sería más bien Una linked list Supongo No lo sé Tengo que ver Ya lo Estructuras de datos En Kotlin Algunos Los veremos Por lo menos Más bien Veremos Cómo manejar listas No creo que nos metamos En profundidad En todos los tipos De datos De Kotlin Porque Ya no sabéis Los dejaba Tampoco Entonces En la clase mascota Estoy definiendo Un constructor Mira Por ejemplo Aquí hay una cosa Que tengo que revisar Lo estoy llamando Constructor secundario Que tuvimos dudas Porque no habiendo Uno primario Y no estoy llamándolo No tengo tan claro Que esto sea secundario Porque ¿Cuál sería el primario? Esto lo tengo que revisar Pero bueno Defino un constructor Y el constructor De un objeto mascota Recibe El objeto De la persona Que es La propietaria Fijaos Esto es un caso Interesante De la interacción Entre las dos clases Cuando yo construyo Un objeto mascota Automáticamente Añado a la lista Del parámetro Del propietario Es Esa mascota Estoy modificando Otra clase Desde Un objeto Desde el constructor De otro Bien Si una clase Tiene un constructor Primario Cualquier constructor Secundario Tiene que delegar Al primero Recibiéndose Con DIS Esto sería un caso De clase persona Con una Declarado El constructor Primario Con una propiedad Inmutable El nombre ¿Vale? Y Esa clase persona Va a tener Un listado De Hijos Que se inicializa Como una lista Mutable Pendiente De añadirle Cosas Bueno Cuidado Es una propiedad Inmutable Val Que es un puntero A una lista Mutable Esto es lo mismo Que nos pasaba Con Habíamos hecho Alguna prueba Con StreamBuilder Me parece Recordar Hablando sobre esto Que podíamos tener Un StreamBuilder Val Entonces La variable Es inmutable Porque está apuntando El inicio Siempre va a ser La misma posición De memoria Pero Por la propia naturaleza De ese objeto Alta punta De esa estructura De datos La estructura Dentro Si es mutable Esa pequeña Contradicción Entonces Cuidado con eso Con Val Lo que estoy diciendo Es que lo que no puedo Es coger Yo no voy a poder hacer Yo voy a poder Coger Hijos.at Las veces que quiera Porque dentro La estructura De datos Es mutable Lo que no voy a poder hacer Es un hijos Igual a otra cosa Hijos Ya va a ser siempre La posición de memoria La que están Modificando Lo que sí puedo Es añadir Y eliminar elementos Y aquí vamos a tener Constructor secundario Que llama Aquí sí Que llama al primario Entonces Todos los constructores secundarios Obligatoriamente Tienen que llamar al primario ¿Qué hago aquí? Es la clásica Sobrecarga de Java Es el clásico Segundo constructor Que llama al constructor Por defecto Pasándole Y Y aparte añade Lo que falta En este caso Tendríamos El nombre De la persona En este Tendríamos un constructor Que recibe el nombre De la persona Y El padre De la persona Llama al constructor Primario Entonces crea De esa manera El objeto Persona Con este constructor Primario Con su nombre Y además Se encarga De añadir En la lista Del padre A esta Que estoy quedando Como hijo El ejemplo Este ejemplo Me parece bastante Bastante guay Por el tema De la relación Entre los dos objetos ¿Se entiende bien? Aquí ya No hay tanto convencimiento Vale, vale Nos paramos Nos paramos A ver Vamos a Por ejemplo Aquí no tengo Vamos a crear algo Para probar esto Esta es interesante Vamos a pararnos Vamos a ver La cosa es Estamos manteniendo Una relación De Pues padres Y hijos Vale No estamos complicando No vamos a pensar Ahora Igual hay algún caso Que esto se complique Y habría que complicarlo más Pero no Nos vamos a pelear tanto Entonces Cuando yo creo Una persona Y estoy indicando Quien es su padre Automáticamente A ese padre Debería añadírselo Como hijo Entonces Realmente Aquí se están explicando Dos cosas La necesidad De que el constructor Llama al constructor primario Pero que tiene Esa otra utilidad Vamos a ver Aquí en el main Yo podría Pues a ver Vamos a suponer Que Sí Sí, sí, sí Claro, claro A ver Hay algún matiz En el sentido De En las sobrecargas Siempre tienen que referenciar Al primario Entonces ¿Qué podríamos hacer? Podríamos crear Vale Vamos a crear A Pepe Que es igual a Persona Dos Con el nombre Pepe Sin más Sin más Y ahora vamos a crear Y vamos a crear A María Bueno Esto es un string Vale Y Vale Y María es hija De Pepe Entonces podemos Llamar al Consultor secundario Que lo tenemos aquí Y indicarle Quien es el padre Vale Y el padre Va a ser Pepe Fijaos que Está pensado Para recibir Un objeto De tipo Persona Dos Una referencia Al objeto No es el nombre Vale Si no sería más Problemático Hay muchas personas Que se pueden llamar Pepe Entonces De hecho Podemos hacer Pepe dos Que también se llama Pepe Vale Entonces El padre de María Es ese Pepe dos Bien Cuando yo hago esto Si yo después A posterior Y hago un Print LN De De Los hijos De Pepe Hijos Sí Hijos Vamos a ver Si automáticamente No puedo acceder A hijos Porque es privada No No Tiene por qué Ser privada ¿Eh? ¿Cómo? Y no ha funcionado ¿Por qué no ha funcionado? Que no ha funcionado Ah Porque Vale Efectivamente Porque Lo de antes Vale Y ahí tenemos una referencia Y aquí sí que está fallando El tu string Nos faltaría De nuevo Sobrecargar Vamos a probar Mira Aquí tenemos una oportunidad De probar La clase La data class También A ver si así se ve mejor Fijaos Sí Esa es la diferencia La data class Ya está pensada Para Eso es Bueno Eso se parece muchísimo Cuando mostraba Es un Un Array Sí Bueno No claro La implementación De Tu string implícito De MutableList Es el mismo Que hay en Java Con las listas Que ya automáticamente Tienes entre corchetes Que básicamente No es Esto no es Json Eso Vale Bastante parecido Sigue un criterio Parecido al de Json Si no Es que Es el mismo ¿Se ha entendido? Entonces Aquí tenemos Un consultor secundario Que además Nos permite Hacer la excepción De modificar El El objeto Que estamos pasando Como parámetro Bien Y ya vemos también El tema De la utilidad De la data class Perfecto Mira Hasta podríamos Ya que estamos Podemos hacer una prueba De lo de la copia Uf Pero aquí Con lo de Los hijos y tal Pues es una liada Vamos a ver Más bien Podríamos hacerlo Aquí PP2 Podría ser PP.copy Y esto Espera ¿Cómo funcionaba esto? Nombre Claro Y el constructor Claro Podríamos modificar El nombre Que realmente No es lo que no nos interesa O sea Que lo podríamos dejar así Así seguiría funcionando ¿No? Sí Pues Bueno No es el mejor ejemplo Realmente Del uso de copy Pero bueno Esto es un poco más También Por lo que tengo entendido Que tan profundice en ello Pero sí que lo vi un poco más Bueno Leí un poquillo a nivel divulgativo Una Había un debate Entre Bastante entre Entre los teóricos De la programación Y mitad de objetos Ya digo Aunque tiene más éxito Y se sigue explicando Que la programación Y mitad de objetos Es Lo que se enseña en Java Algunos de los principales Teóricos que la inventaron Dicen que no Que no debería ser basado en clases Y que los objetos Son Creo objetos Y luego copias de objetos En todo caso Pero bueno Esto ya Vale ¿Se entiende? ¿Dudas? Ah Espera El pp1 no lo asigne hijos Y esto es una copia ¿Por qué podría? No 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 esto no va a funcionar, aquí, María es hija de Pepe, ahora hacemos una copia de Pepe, claro, pero no podemos, ah, y aquí, podríamos llamar al consultor secundario aquí, en el sentido de, no, no tiene, no sé si tiene sentido, claro, que quería crear una copia de Pepe, pero sin hijos, pero como es el segundo parámetro del consultor secundario, no sé cómo pasarle el segundo sin el primero, no me he peleado tanto, no sé si me entendéis la duda, por lo menos ya es bastante, no estoy acostumbrado tampoco a usar el, yo también tengo más experiencia con Java, bueno, estaba por ahí, ya lo tocaremos si nos surge, y tampoco hablamos locos, vale, algunas más cosas, por aquí, Persona 3, vale, ah, el bloque de Inis, vale, aquí me basé mucho en Baldun, de nuevo, con el ejemplo este, como contrapartida de la simplicidad del código del consultor primario, este puede, este no puede contener el código, claro, bueno, a ver, aquí hay dos cosas, no podemos meter código en el constructor primario, que si podríamos hacerlo en Java, hay algunos casos, esto no lo tengo claro, no lo he usado todavía el bloque Inis yo mucho, tendría que pensar en qué casos, lo que Inis es para inicializar código, que se llama, se va a llamar automáticamente cuando crees el objeto, no tiene tampoco mucho más, es un bloque de código, digamos, procedimental, que dejáis como un método asociado al constructor, en caso de que quieras que el constructor haga algo más que crear el objeto, lo metes en un bloque Inis, el constructor primario, en Java, un constructor nos permite meter más cosas, aquí me choca un poco con lo que decía del método Factory, en algunos casos tendría sentido, en otros no, tendría que ver ejemplos exactos, de cuándo es mejor con el método Factory, y cuándo tiene sentido un bloque Inis, creo que el bloque Inis tendrá sentido probablemente en conexiones con base de datos, supongo, ya estáis viendo un acceso a datos, JVC y tal, ¿no? Claro, ahí usáis el Singleton, se instancia, pero ya al ser un Singleton ya lo metes en el propio Singleton, entonces, no sé, hay algunos casos en los que puede tener sentido un bloque ahí automatizado, ahora no me acuerdo, el caso, bueno, nada, para comentarlo, existe el bloque Inis, ¿vale? aquí tenemos persona, con los dos nombres, tiene el atributo, tiene, perdón, la propiedad, nombre completo, nos olvidamos por ahora de esto, ya explicaré las funciones de Scope, pero bueno, esto es solamente que lo asigno, y además, y además hago esto, ¿vale? Es por facilitar la limpieza de código, no aporta, en principio, más, eh, dime. ¿Una hora de Inis que va antes o no? Digo a la hora de adquisitarlo. En el sentido de antes de que exista el objeto, ¿quieres decir? No, espera, no te estoy entendiendo. No, en Inis, ¿es que lo que estamos hablando es de que no existe código del constructor, porque el constructor primario es el que hemos definido en la clase, por eso necesitamos el bloque Inis? Pero en el caso de que tú lo declares... Ah, si lo... bueno, vale, claro, ya, vale, que podríamos declararlo explícitamente, bueno, de hecho tenemos ahí el secundario, ¿no? Eh... hay un bloque Inis aquí para la propiedad initials, porque esto tiene una propiedad que no está en el constructor primario, mayores. Eh... A ver, a ver, o sea, defino el constructor, tengo código, pues no lo sé. No, 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 no lo sé, no lo sé. No, a ver, con esto a mí me surgieron mil dudas, ¿eh? Y si, o sea, de intentar forzar y romper todas las cosas que están metiendo aquí, como lo de llevar a cuando lleguéis a los getters, vamos a ver, porque puedes tener la visibilidad de los getters y los setters y la de la propiedad. Hay combinaciones que no me tienen sentido, no sé. Eh... bueno, si lo ejecutamos, vamos a coger esto. Lo podemos limpiar y ejecutar y le echamos un... Eh... vale. Vaya, perdidos. Ah, claro, hay que cambiar esto a main. Vale. Bien. Entonces, eh... aquí estoy creando primero a una persona, ppp, el método de esta línea, y luego, pues una persona solo con el segundo apellido, porque tenemos aquí un constructor que permite crear solo con el segundo apellido, ¿vale? Eh... fijaos que, como siempre, el constructor secundario tiene que hacer llamar al constructor primario con disk. Y entonces, pues estoy pasando un disk con esto, el primer nombre vacío y el last name, y hago un print a modo de log. Los prints estos simularían un log. Y es cuando pueden tener mucho sentido, los bloques init pueden tener sentido para logs. Para cada vez que creo un objeto, quiero que quede registrado en el fichero de log. Entonces lo puedo meter en un bloque init. El método este es el que os ya expliqué antes. Eh... las iniciales que se sacan aquí. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Creo el objeto y automáticamente los bloques init se ejecutan en el mismo orden en el que están. Entonces primero hace, aquí este log de asignado nombre completo. Esto es... Ah, este lo hace... Este lo hace por el... Por el propio setter de la propiedad. O sea, está llamando al constructor por defecto. ¿Vale? He llamado al constructor por defecto. Recibo first name. Aquí en el constructor por defecto. Y entonces lo asigno a la propiedad... Ah, no, perdón, perdón. Espera, ¿qué estoy diciendo? Lo asigno... No, que me está fallando aquí. No, estoy... Ah, no, espera. ¿Por qué está saliendo esta línea antes de la otra? Vamos a ver. Esta línea realmente es esta de aquí, que surge cuando se asigna full name, que es igual a first name, last name, punto trim, pero... Vale, no está en ningún lado, ni está en el constructor. Simplemente porque está definida así. Bueno, porque es la inicialización. La inicialización por defecto. Cuando creas el objeto, todas las variables que tiene, se inicializan a... Si tienes un igual ya aquí, ya se inicializan ahí. Entonces se ve que esto va antes en el mismo orden. Entonces, primero, yo le estoy pasando el nombre y el apellido, y el nombre completo lo genera, porque es una propiedad ahí definida. Saca el log este asociado a la propiedad, después el bloque del init, nombre que lee ese nombre... Ah, que lee ese nombre completo, o igual es por eso. Espera un momento. No, 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 no. Aquí se lo estoy quedando. Fijaos que solo... Lo único que hago... De hecho, ni siquiera tengo un print, solo es la construcción. No, efectivamente. Lo asigna y ya el init no hace nada. Tenía la duda de si era por el hecho de llamarlo aquí, pero parece que no. Porque lo siguiente ya es asignado iniciales, que está aquí y que no usa full name para nada. Y aquí lee las iniciales. Así que no. Tenía la duda de si era por si... Si lo hacía, porque estaba dentro de este string. Pero no. Es por estar definido como propiedad. Entonces hace primero eso, después esto. Después esto. Este otro log de aquí, igualmente. Y en el otro que llama el consultor secundario, como al final se llama el primario, estamos en la misma. Entonces va en el mismo orden. Asignado nombre completo es igual, porque efectivamente se va a asignar algo a la propia nombre completo. Solo que esto va a quedar como un espacio vacío. O como... Sí, como un espacio vacío. Y... Pa, 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 pa. Las iniciales... Por el matiz de que aquí sí que me va a mostrar además el consultor secundario. Pero fijaos que es lo último. Aquí sí que primero construye, porque tengo la llamada this antes de... Hace primero la llamada al consultor primario que hace todo lo demás que acabamos de hacer y después a mayores lo que sí tiene como código el código secundario. Aquí ya no sería necesario que el consultor secundario tuviera un init porque ya puede contener su propia lógica de inicialización. Que es esto que de hecho le estoy poniendo ya aquí. El problema es que como el consultor primario no lo tiene, ahí es donde puede ser util init. Esto que suene un poco tampoco creo que sea lo que más vayamos a usar. Y aquí hay otro ejemplo que esto es un poco por forzarlo para entenderlo bien de una manera simplificada que lo saque de esta coverflow. Ahí me olvidé de poner la fuente. Que sería esto. Recordamos también que una función cuando es igual a una expresión se puede poner directamente así. Fijaos que añado creo sample con el constructor secundario que pasa t y u y esto concatena al string que tiene tiene un string y le concatena la u. Vale. Lo creo con la t llama al constructor primario con la t aquí entonces crea primero una t y automáticamente ejecuta bloque init y le mete la b que es la segunda y después sí concatena la u. Esta concatenación se lleva a cabo después de hacer el init porque lo primero es la llamada del constructor primario. Lo que forma parte del secundario va después. y ahí queda ahí lo dejamos.